Su hija se me merecía Alguien puede usar sus manos en esta mañana Y dame la onda, Rey Preciosa sal, sal de la alma Preciosa sal, preciosa sal Son por amor, un amor a mí Un uso de triángulo Es verdad, son por amor Su presión, su presión, su presión Y de Jesús, hoy por él Y hoy le decimos al Señor Y hay poder en la sangre Por amor Y hay poder en la sangre Que derramó Hay poder en la sangre Su presión, por amor Preciosa sal Y hay poder en la sangre Que derramó Porque solo en el nombre de Jesús Hay poder para ser sano Preciosa sal Preciosa sal Que derramó Preciosa sal Preciosa sal Que su presión, su presión, su presión Y el amor a mí Y sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, Jesús Y hay poder en la sangre Por amor Y hay poder en la sangre Que derramó Que derramó Y hay poder en la sangre Que fluyó Por amor Preciosa sal Y hay poder en la sangre Que derramó Señor, tu sangre Me transformó Tu sangre Me perdonó Tu sangre Me limpió Tu sangre me sanó Tu sangre me salvó Tu sangre Me transformó Tu sangre Me perdonó Tu sangre Me limpio Tu sangre me sanó Tu sangre me salvó Dímelo, dímelo Eso Ese mamito bonito Ese mamito bonito Y eso es música Me lo repito Música, música, música De lo alto Y viene su reloj Los ungidos, los ungidos Delesías La unción Correosa Solo quiero alabar Y adorarte Sos hijos de Dios Su sangre que derramaste por mí Sangre derramada por usted también Dios bendiga a nuestros amigos De Ayazca TV Haciendo posible la transmisión Para toda Guatemala Y los Estados Unidos Música, música, música Y a visión bendera Que el Señor les bendiga también Música, 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 música Gloria al Señor Que bendición poder adorarle a Él Que bendición poder celebrar La vida El trabajo De nuestros hermanos De la familia Tum Carrillo En los Estados Unidos Donde quiera que nos estén viendo Que el Señor les bendiga Y les dé mucha fuerza Y sobre todo Ánimo para seguir En la obra del Señor Que precioso día El que el Padre nos ha regalado El día de ayer Hubo una fuerte yuca Y muchas personas se quejaban De que mucha yuca Y mucha yuca Pero en otros lugares No está lloviendo Hay sequías Pero hoy que tenemos La bendición De poder disfrutar De este clima Le damos las gracias Al Señor Mi hermano director Mi hermano Elías Gloria a Dios Te van a gozar Gozar en la presencia de Dios Estar en la presencia de Dios Es más dulce Que la miel Esta palabra Dios que no bendice Hermana Loida Dios que bendice También a Marcos Oh Decía hasta el hermano Bienvenido Amados hermanos Vamos a cantar otra Avanza más Para La gloria De nuestro Padre Celestial Te amo Te adoro La preciosa Avanza más De nuestro Padre Celestial Quiero ver Con tus ojos Dios Quiero oír Tu dulce melodía Quiero oír Donde vayas Tu Raúl de viento Hazote en mi vida Yo sé que mi barca Irá No hay amor Es así en mi corazón No hay amor Que rinda su vida Por mí Y hoy todos juntos Le vamos a cantar al Señor Te amo Te amo Mi Cristo te amo Te amo Venciste a la cruz Ni no eres Jesús Mi Cristo te amo Quiero hablar Quiero hablar Que hablas Y caminar Y seguir en tus pasos Mi vida seguro estará Y yo sé que no hay amor Es así en mi corazón Y yo sé que no hay amor Que rinda su vida Por mí Y hoy el cuerpo Nos va a ayudar En esta mañana Te amo Mi Cristo te amo Mi Cristo te amo Venciste a la cruz Digno eres Jesús Mi Cristo te amo Te adoro Te adoro Mi Cristo te adoro Y no hay nadie como tú Eres mi nombre Jesús Mi Cristo te adoro Cristo te adoro Y con la unción poderosa Los sonidos Los sonidos Y con la unción poderosa El ejército de muerte te quería derrotar Hizo hasta lo imposible para verte fracasar Y un madero y una tumba te pudieron dominar No sabía, no sabía, y más grande es un gran Has vencido eternamente, obediencia con poder Al mal y no lo has puesto, por estrado de tus pies Tú eres el rey de gloria, al que vive y al que ando Y con toda la gloria, en ti hay mi gloria Y con suena sorpresa La oficina de la música El ejército de muerte El ejército de muerte El ejército de muerte El ejército de muerte Qué alegría poder cantar el nombre del Señor Qué alegría tan especial aquí en nuestro corazón Dios bendiga a cada una de las personas ya presentes A nuestro hermano Marcos Dios le bendiga A nuestra hermana Loida Y a su hermana Janet Dios le bendiga a todos Mis hermanos Dios que esta bendición Qué privilegio poder compartir en esta mañana Y usted que está sentadito Le vamos a cantar al Señor en esta mañana Y vamos a recordar Cuando el Padre entró en nuestro corazón Y desde ese momento fuimos libres Amén Un adoración Bendigaciones Espírita Sugir Amén ¡El Mesías! umber acc acción Es le dijimos ¡Para mí alша! También lo oficina Es le dici la expedición Y lo oficina Es le traitor En ese momento fuimos libres Y llaman Tres Ven Yo no la voy a llamar Y puedo estar perdida en un millón de dudas Soñando que la noche oscura Tu luz pueda llegar a mí Y puedo estar un hombre como mi corriente Que sueña que llorar que siente Tratando de llegar aquí Que le decimos al Señor Me sorprendí cuando llegaste así Sin avisarlo al que viví Lo que es tenerte aquí Me sorprendí cuando llegaste así Sin avisarlo puedo sentir que no te irás de mí De mí De mí Tú cuidarse en mí Y este es mi lugar Para estar en tú Es especial Y tú Y tú Yo no soy un historial Y no soy un historial En esa de mi amor Y tú Me extraño y no aguanto más Y puedo llegar a mí Perdido en un millón de cruzadas, soñando que en la noche oscura no los pueda llegar a mí Y puedo ser un hombre conmigo viente, que suene, que llora, que siente Tratando de llegar a ti, aquí, aquí, y me sorprendí cuando llegaste así Sin avisarlo al vivir y lo que es tenerte aquí, aquí en nuestro corazón Y me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo puedo sentir que lo que irás de mí, de mí Y cambiando lo romántico a lo tropical, los ungidos, el Mesías Que bendiga nuestra hermana Catarina, Marroquín Y para nuestro hermano, para el Salvador, por el acceso Toda la gloria sea para el rey, como suelos o sanzuoles Y esas trompetas no se quedan atrás One, two, three, four, four ¡Cómo le adoran al Señor! Que alegría, que bendición poder compartir en esta mañana El tiempo está pasando muy rápido Pero queremos aprovecharlo para cantar y disfrutar Porque en todo momento es muy especial cantarle al Señor Yo no sé si usted se pone a cantar cuando está lavando sus trastos Cuando se está duchando, cuando van el camino silbando Yo creo que la música es una bendición para todos Y en el momento, en el lugar donde se encuentre A lo mejor postrado en su cama Pero siempre hay una alabanza de nuestros labios para el Señor A un postrado en una cama de hospital A un postrado en su lecho de enfermedad Pero que una alabanza nunca falte en nuestros labios Y tampoco una oración Una simple oración que podemos decirle al Señor Y el Señor a su tiempo va a respondernos Le cantamos al Señor Tantos cosas Vienen tantas enfermedades Que Dios sigue siempre viendo sus promesas Padre, dime cada día Lo que es bueno y lo correcto Enseñame todos tus caminos Y guarda mis pasos en tu camino Tantas cosas Vendrás, vendrás y se irás Pero tú serás el mismo Y ahora lloro Y que me des poder A través de tu nombre Y que me des poder A través de tu nombre Gracias Jesús No permitir de cantar a su santo voz A pesar de tantas cosas A pesar de tantas cosas Vendrás, vendrás y se irás Enseñame todos tus amiguitos Y guarda mis pasos en tu camino Tantas cosas Y vendrás y vendrás Y vendrás y se irás Y el hombre Y serás el mismo Y ahora lloro Y que me desearás La verdad Y que me des poder A través de tu nombre Y que me des poder A través de tu nombre Solo en tu nombre Jesús Somos más que vencedores Porque solo en ti Tenemos la victoria Jesús Y esto suena Insurgido ser Mesías A través de tu nombre Es un salmo Que no llama la atención Lo mejor a nuestro Padre Celestial En el salmo 8 También Testificar que las obras Las maravillas que Dios Es una bendición Es una bendición Dios que no bendecir a mi papá como pastor Estar en la presencia De Dios Es lo más lindo Quizás En Mazate En la plaza En la capital No podemos comprar Solo la sangre de Jesús De que derramó En aquella cruz El Calvario Estamos salvos Soy la preciosa sangre Que Jesús Son derramar Si can imaginar El sufrimiento de Jesús En aquella cruz El Calvario ¿Cómo fue? ¿Será que Jesús Escoge Simplemente Sin un dolor Sin un sufrimiento En aquella cruz Pero por qué Solo por amor Solo por amor Porque En este lugar No es de balde No es de balde Materialmente Ya tengo antes De preparar las mesas De lo espiritual Tenemos una parte Con nuestro Padre Celestial En el Salmo 5 Porque Dios Porque Jehová Es bueno con nosotros Merece la alabanza Merece la adoración A nuestro Padre Celestial Sufrimiento de Jesús En aquella cruz Del Calvario Can cantar Una preciosa alabanza Que hemos grabado En la tercera grabación De los ungidos Del Mesías Gracias Señor Por aquel sacrificio En aquella cruz Del Calvario Mi Nombre Monte Señor ¡Gracias por ver! 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 No, 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 no Solo tú eres digno Jesús, solo tú eres santo Solo tú eres el amado Padre, pero lo que anhela no es alma, no es tu corazón Solo eres tú Jesús, eres todo para nosotros Así eres tú amado Dios Gracias Señor Para los surgidos del Mesías, que adoran a ti Música Adorándose a ti Los surgidos del Mesías Gracias Señor Amén El tiempo está pasando muy rápido Cuando nos reunamos todos los que fuimos y luchamos hasta el final Cuando estemos todos reunidos Yo no sé a quién va a reconocer, a quién va a encontrar o cuál va a ser la sorpresa de usted Al ver a alguien que tal vez ni se imaginó, pero ahí va a estar Por la misericordia del Señor Y así como la mesa se está preparando Ahí en los cielos también se está preparando ya la mesa Para que podamos sentarnos y disfrutar del banquete que el Padre tiene para nosotros Así que prepárense Yo sé que hay problemas, hay dificultades Pero Dios así como permite la prueba También va a permitir la salida para el proceso Para la dificultad Para la prueba que está pasando Porque del Señor viene todo Y de ahí nos debemos Y hoy le vamos a decir al Padre Que el cielo y la tierra se unen Para darle la honra Y para darle el honor Cielo y la tierra se unen Para darle la gloria Cielo y la tierra se unen Para darle el honor Cielo y la tierra se unen Cielo y la tierra se unen Cielo y tu santo Ven y toma tu lugar en esta casa En cada hogar, en cada familia Que tu nombre sea el tronado Que tu nombre sea por siempre Que el cielo y la tierra se unen Para darte la gloria Y el cielo y la tierra se unen Para darte el honor Y el cielo y la tierra se unen Para darte la gloria Y el cielo y la tierra se unen Para darte la gloria Y el cielo y la tierra se unen Para darte el honor Y el cielo y la tierra se unen Y el cielo y la tierra se unen Y el cielo y la tierra se unen Júpidos del Mesías Que nos acercamos como tus hijos Nos acercamos gracias a tu presencia Y hoy te decimos y yo Venimos a adorar Rey de reyes Tú me rescataste Y me perdonaste Hoy te alabamos Y declaramos Que no hay mejor lugar en ese mundo Que estar ante tus pies Que sin mí la tierra se une Para darte la gloria Y el cielo y la tierra se unen Para darte el dolor Y toda gloria Toda alabanza Y toda adoración Es para ti mi fe Gracias Jesús Por morir en la cruz del calmar y darnos vida Y darnos vida en abundancia Gracias Jesús Los jungidos del Mesías Te adoran a ti Amado 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 Gracias.